¿Cómo se planifica esta pretemporada para lo que resta del año? Dos horas y media más o menos, tres, y nada, arrancamos temprano porque todas las fechas se corrieron más adelante, en febrero arrancan competencias de la B, así que tuvimos que arrancar desde temprano y con muchos chicos. Por lo que podemos apreciar, chicos, que ya se paran arriba de los patines, que es importante y tienen ese equilibrio, pero para aquellos que se quieran sumar la posibilidad está. Sí, obvio, los que se quieran sumar arrancamos en marzo, como siempre los horarios de siempre son lunes, miércoles y viernes, que después, bueno, los horarios según los horarios de la escuela, pero sí, obvio, todos los que se quieran sumar están bienvenidos. Para aquellos que no participan de competencias, bueno, están planificados a lo largo del año participar de encuentros. Sí, obvio, hay una presentación a mitad de año, que ahí se muestran todos los chicos, los que compiten y los que no compiten también, se muestran individual y grupalmente, y también a fin de año hay un festival en donde todos participan, no importa si compitan o no. Pero sí, hay muchos chicos que vienen y que no compiten y se les da la misma enseñanza. Bueno, seguramente que a lo largo del año se viene la preparación para esa tan ansiada fiesta de fin de año de patín, porque la verdad que es un show espectacular lo que brindan. Sí, ya desde temprano empezamos a organizar todo, le damos una propuesta de lo que va a ser el show y sí, arrancamos desde temprano porque es algo re lindo y con lo que se recauda también un montón. Agustina, bueno, por parte de los profes, ¿quiénes están a cargo de la disciplina? Estamos, bueno, Fernando Lupión, Micaela Giaroli y yo Agustina Escarcela. Bueno, invitamos a aquellos que se quieran sumar, días y horarios. Los días, bueno, todavía no, los días son lunes, miércoles y viernes y los horarios todavía no los decidimos bien porque se deciden en marzo, pero ahora en febrero, que arrancamos con todos los nenes, son lunes y miércoles por la mañana de 9 a 11 y media, y los viernes de 7 a 9 y media.